Esto es Desayuno de Campeones y hoy hay que hacer la señal famosa en la I-Liga MX. Bienvenidos a Desayuno de Campeones, una edición más. Seguimos desde casa, seguimos guardados y hoy tenemos otro invitado de lujo que nos va a platicar. Ya vieron el intro porque hicimos la famosa señal, la señal que nos da pie a presentar a nuestro invitado que es Nicolás Sosa, el futbolista, el líder de goleo en la I-Liga. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenos días para todos. La verdad que muy contento, muy bien. Tranquilo, arrancando el día con un mate y contento de estar con ustedes. Listo. Y pues vámonos ahora, como ya es costumbre, a Monterrey. Miguel Ramos, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Cómo va el calor por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poquito más fresco hoy y contentos porque cada vez tenemos invitados más de lujo en Desayuno de Campeones y hoy tenemos nada menos que a la figura. Te saludo, Nico, con mucho gusto y con ese mate que te ves ahí muy a gusto, empezando la semana, como debe ser. Sí, sí. Bueno, Miguel, la verdad que, bueno, siempre arranco el día con un mate después del desayuno y, bueno, es lo que me va a seguir llevando el día. Sí, claro. Con buena vibra. Ya nos irás platicando un poco de la rutina, de cómo ha sido tu cambio a México, qué has experimentado ahora en estos días. Digo, ¿qué han sido más de encierro que de conocer? Pero ya estaremos platicando un poco más de eso. Sí, sí, sí. La verdad que, como decís, más de encierro que de conocer. Exactamente. Y vamos a Guadalajara también, al otro lado de la ciudad, con Miguel Ríos. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo pasa la cuarentena? ¿Qué dice el encierro? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy explorando otros rincones de la casa, porque está haciendo mucho calor por acá. Pero no, bien, bien, bien. Y hoy pues tenemos invitado de lujo. Diría el tío Orbañanos, si narrara la I, Liga MX, diría, Cuidado que la tiene Nico, y es de peligro. Es peligrosísimo. Y esta es de peligrosísimo. Oye, Nico, primero preguntarte, y ahorita que dices lo del mate, ¿por qué? ¿Cómo es esa costumbre? Es algo muy cultural. A mí me llama la atención, tuvimos alguna vez la oportunidad de andar allá por Sudamérica, y el mate es religión casi, casi, ¿no? Es un tema ahí de este... ¿Cómo se inculca? Julca, digo, porque yo lo probé, ya es un tema, a veces es amargo, ¿no? Pero la gente lo prueba y es cultural, desde niño a los cuantos se empieza a probar el mate. Cuéntanos un poquito, eso me llama la atención, como dices que Uruguay, el rincones trae el mate siempre ahí en la mano, el termo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que yo arranqué con 18, 19 años a arrancar a tomar mate. No llevo tampoco tanto tiempo, allá en Uruguay la mayoría de los gurises con 17, 16, 15 años ya están tomando mate, y es algo como una compañía, cuando estás con alguien estás tomando mate y es como que surge más una charla, fluye más todo, y cuando estás solo es como un amigo, como un compañero, como que estás haciendo algo, ¿viste? Yo me imagino cuando estoy solo en casa, que no sé qué hacer, y estoy tomando mate, escuchando música, y me pongo a pensar, ¿qué estaría yo haciendo si no estuviese tomando mate? ¿Estaría así mirando al techo? ¿Qué estaría haciendo, no? Entonces ya se volvió, como decís, una escultura de Uruguay desde chico. Cuando era chico yo le decía a mis padres, tengo sed, y me dicen, pa, no hay agua, si querés toma un mate. Me decía, y yo obviamente no tomaba en esa edad, pero bueno, desde muy chico la mayoría empieza a tomar mate. ¿Qué es lo que lleva el mate, Nico? Para los que no conocemos acá, quizá algunas personas acá en México ya lo han probado, pero para los que no conocemos y nunca hemos probado el mate, ¿qué es lo que lleva el mate? ¿Cómo se prepara? ¿Qué tanto lleva la preparación, etcétera? No, la preparación es rápida, obviamente tenés que tener el recipiente, que esto es el mate. El oficial. Es la planta, es un árbol que crece el mate, una planta, y bueno, después lleva la yerba, que está acá. Normalmente se pone un poco por acá, hasta haces la típica montaña, y le tirás un poco de agua fría para que no se queme la yerba, y después un poco de agua caliente, y obviamente calentás agua, le metés al termo y ahí ya. Y nada más le estás echando agua caliente y se va... Sí, se dice Sebas, Sebas un mate, lo tomás, cuando lo terminás, si estás tomando con otro Sebas, y le das, y ahí va, va un poco como es el mate. Y ustedes ya han inculcado como la cultura del mate, bueno, tú llevas poco en México, pero me ha tocado ver a muchos futbolistas en viajes, por ejemplo, me tocaba ver a algunos futbolistas en Santos, que me tocó algún viaje compartir con ellos, que ya los jugadores mexicanos, no necesariamente los sudamericanos, comienzan a tomar mate, a hacerse de esta cultura, ustedes lo van compartiendo, y prácticamente el mate ha estado conquistando al fútbol mexicano en los últimos años, de acuerdo a lo que me ha tocado ver. O sea, ya muchos de tus compañeros mexicanos también comienzan a tomarlo, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, en León hay muchos que son extranjeros, que son colombianos, son de Ecuador, Perú, o sea, argentinos, que también son del mate, entonces ahí en el club normalmente lo que siempre tomamos somos los extranjeros, y alguno que otro mexicano sí ha tomado. Ya empieza. Y es como te decía, en los viajes, a mí me tocó viajar con Gil Burón, tenerlo al lado del avión, y bueno, estábamos ahí, le cebaba mate, le daba, y él tomaba porque, como te decía, es una forma de que fluya una charla, como que parece que estás haciendo algo, entonces, bueno, capaz que ahí uno se va acostumbrando y después ya le agarra el gustito. ¿Y les gusta de entrada o de entrada es así como que un sabor muy extraño? ¿O qué es lo que te dice un mexicano cuando lo prueba por primera vez o qué te ha tocado ver? No, la mayoría, la mayoría te dice, no, que es amargo, como que a muchos no les gusta, es como, bueno, en el caso de los extranjeros, de llegar a México y probar el picante. Ok. O sea, en Uruguay hay picante, pero no es solo para los que les gusta, y acá es como que todo el mundo come picante, entonces probás y decís, no, ¿cómo te puede gustar? Bueno, pues, a mí le saca el gusto a la comida, entonces, y a mí me decían que acá el picante es lo que le da el gusto, ¿no? Sí, acá todo es picante, te haces un huevito y es con picante, te haces unos tacos, es con picante, te haces un licuado y tiene que ser picante, aquí sí es religioso. Me pasó de comprar unos doritos y que sean picantes, y yo decía, no, ¿cómo? No, todo es picante. Y todavía los doritos son picantes y le echas más salsa, eso... Sí, no, es que a mí, los de aquí de México me decían, no es picante, o sea, como para ustedes que están acostumbrados no es nada. Casi no pica, ¿no? Te dicen casi no pica. No, o sea, no pica y tienes que echarle más, y si te gusta que pique, y yo me acuerdo desde la primaria, desde la secundaria, cuando me tocaba estudiar, en la escuela vendían una especie de frituras, este... Pues frituras, pues, papitas, y era bañarlas en salsa, que le llamamos salsa valentina, seguramente ya te tocó verla, la bañas en salsa y termina haciéndose como una especie de engrudo, ya no son papas, un engrudo entre las papas y la salsa, y te la terminas comiendo así de la bolsita. Pero eso, así como ustedes el mate, lo traemos nosotros desde chicos. Sí, sí, la verdad, totalmente. Sí, a mí me decían que desde los cuatro años ya le están dando picante, y yo quedaba... ¡Qué locura! Ya probaste las guacamayas allá en León, Nico, nos ha tocado escuchar las guacamayas. ¿Cuáles son las más? Es una fritura de cerdo con salsa, y la ponen como en un pan, no sé si las has escuchado. Es una botana también muy típica de León. Es como pan con chicharrón, ajá, y una salsa picante. Ah, no, yo creo que no se va a probar porque yo ya me niego, cuando es picante ya digo no, 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 gracias. Oye, Nico, cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada? Digo, como dices, ha sido complicado ahorita el tema de tener minutos. Bueno, hubo, creo que hay un tema de lesión, ¿no? Pero luego pasó toda esta situación, ¿no? Que ha sido tan atípica. ¿Cómo ha sido esta llegada al club? Que es un club de tradición, uno de los más de tradición en el fútbol mexicano. No están entre esos, los famosos grandes, ¿no? Pero es uno de los más tradicionales, de hecho. Y fue en una época dorada el León. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue tu llegada al club? ¿Y cómo has visto este proceso de adaptación en tu, en tu, en tu, ahora sí en la carrera? Sí, la verdad que para mí fue algo muy lindo llegar a un club, como decís, como el León, porque ya viene desde años que haciendo las cosas muy bien. Es un equipo, como decís, muy tradicional, con mucha gente por ser del interior, o sea, del interior, como le llamamos en Uruguay, ¿no? Por ser un equipo de pueblo, digamos, como que todo el pueblo lo apoya al club, entonces tiene mucha gente, son muy aficionados. La verdad que para mí es algo muy lindo llegar a un club así. Y, bueno, obviamente que, como decís, por el tema de la lesión, no llegué a tener minutos. Si bien me ficharon como para que sea el reemplazo de Macías, ¿no? Que había hecho un muy buen torneo, se fue acá como un grande, siendo muy joven. Entonces, bueno, la gente esperaba mucho de mí y justo surgió lo de la lesión, cuando recién arrancaba a tener minutos. Entonces, ahí, eso fue un momento muy complicado para mí porque, bueno, estaba, en ese momento estaba solo acá en México, estaba lejos de mi familia, primera vez que me tocaba salir del país y veía muchos comentarios criticándome, pero mal. Entonces, bueno, ahí fue un poco complicado, pero, bueno, gracias a esto de la E-Liga, todo, ya va cambiando un poco la pisada. Y, bueno, eso está muy lindo. Oye, Nico, ¿en algún momento ahora con esto de la E-Liga, bueno, principalmente, ¿cómo ves la iniciativa de la Liga MX con esto de la E-Liga en lo que está la actividad parada? ¿Pero en algún momento tú dudaste en participar o algo así? Para mí, respondiendo lo primero de la iniciativa, es algo muy lindo, ¿no? Creo que para los jugadores que nos gusta jugar al play, a competir, creo que es algo muy lindo porque te mantiene en competencia representando al club porque tampoco es que yo lo tomo así, ¿no? Yo no puedo jugar por jugar y divertirme y así nomás y cuando estoy representando al club no me estoy representando a mí. Entonces, es algo muy lindo que logren esa competencia fuera de lo que es lo real. Y, bueno, el tema de jugarlo, la verdad que no fue parte mía. Justo que me llamaron de una radio del club de acá del León y me comentaron, viste que va a salir la Liga, la Liga MX en FIFA y yo no tenía ni idea porque yo no miro tele, no escucho radio, fuera noticias totalmente. Entonces, ahí justo ese mismo momento corté la llamada, fui y le escribí al director de prensa y me dijo que, bueno, que ya estaban los tres jugadores para jugar pero uno no tenía play y quería, me escribía a mí y, bueno, así surgió y en el momento que empecé a jugar ya me dijo que vaya jugando yo hasta, bueno, hasta que se dé la posibilidad de que juegue otro compañero. ¿Quiere decir, Nico, que probablemente hubiéramos perdido la oportunidad de que fueras el goleador, el referente de esta Liga de no haber sido porque uno de tus compañeros no tenía play? Si hubiera tenido play quizá nos hubiéramos perdido esta oportunidad de verte en la Liga. Nos hubiéramos privado del nivel de Nico. Sí, 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 totalmente. Si ese compañero, que ni idea quién era, ¿no? Porque tampoco le pregunté. Claro. Si no hubiese tenido play, seguramente yo, si hubiese, él, si él hubiese tenido play, seguramente él hubiese jugado y yo no hubiese estado ahí. Y a lo mejor León estaría en las últimas posiciones, ¿no lo sabemos? Sí, la verdad que no sé lo que te comentaba. Justo de que, bueno, un compañero lleva tres años sin jugar a FIFA. El otro que, bueno, no quiso jugar por un tema de estar más con la familia porque justo tuvo un problema con el hijo que se lastimó. Entonces, por estar él jugando al play, ¿no? Entonces, bueno, quizás si hubiese jugado a otro compañero y no lo hubiese hecho muy bien, el León no estaría tan arriba. Es lo que te digo, es un tema de mucha dedicación también jugar al FIFA. Yo, en lo personal, trato de mirar videos y mejorar para tener mejor rendimiento. ¿Cómo entrenas, Nico, precisamente? ¿Cómo es el entrenamiento en ese sentido? O sea, ¿ves, practicas, no sé, juegas tantas horas? No sé, ¿cómo es el tema de la práctica, Nico? No, no soy mucho de ver porque, como te digo, yo en general ya no soy de ver fútbol real. Entonces, ver fútbol virtual tampoco es algo que me guste tanto, ¿no? Entonces, cuando, bueno, cuando quiero, veo que no estoy haciendo algo bien, me pongo en YouTube cómo, por ejemplo, cómo marcar mejor en FIFA y ahí trato de meterle más. Bueno, obviamente también entrenar contra, jugar partidos contra compañeros, colegas, ¿no? Como Octavio Rivero, que es uno de los que también ha andado muy bien en el campeonato, que también si él hubiese jugado todos los partidos también estaría en lo más alto del campeonato. Entonces, jugar contra él, jugar contra otros compañeros que también juegan bien es una manera de entrenar y, bueno, estar a un nivel alto, ¿no? Oye, Nico, digo, sabemos, por obvias razones, ya no te exagenó el juego del FIFA, ya tienes experiencia, ya llevas rato jugando. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer FIFA que jugaste o cuál fue el primer FIFA que tuviste? ¿Qué recuerdo tienes de eso? Ah, yo me acuerdo de jugar al, ya no me acuerdo si era el Family o el Polystation o de lo más viejo, ¿no? Ajá. De lo que estaba Valderrama en Colombia. Me acuerdo de jugar a eso con mi hermano, porque siempre fuimos con mi hermana de jugar hasta cierto punto que él ya le aburrió jugar al FIFA. Ok. Y, bueno, después del FIFA, más bien porque hubo una época en Play 1, creo que Winning Eleven. Era el Winning Eleven. El 8, 9. Se fue a pasar a hacer, tal vez, se... Y después pasó a ser PES, el PES, hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Y, bueno, en el Play 3 fue que mi hermano estaba en Italia y cuando vino se había comprado el Play allá y me mostró el FIFA. Creo que era el FIFA 2012, creo que era. Entonces, bueno, ese fue el primer FIFA que empecé a jugar y en el Play 3, obviamente. Y, bueno, de ahí ya todos los años... ¿Y de ahí has jugado todos? ¿Los has comprado todos los años? No, no sé si todos. No sé si todos. Creo que el 18 no lo llegué a comprar porque jugaba el 17 y ya estaba por salir el 19. Entonces dije, está, no voy a estar comprándolo para... Y es que así pasa, o sea, que compras un juego y si no lo compras casi casi en el estreno, pues no le alcanzas a dar bien la vuelta cuando ya están anunciando el otro y ya dices, pues no tiene caso comprar este si ya viene el nuevo. Y ya el mundo del FIFA se consume así. Sí, sí, totalmente. Es muy así. Yo el 18 creo que no lo llegué a comprar. Y ahora con esto de que supuestamente en diciembre sale el Play 5 o si sale un futuro FIFA 21, no sé si lo compraría tampoco porque tampoco quiero comprar el Play 5 de arranque porque te arranca la muela con el precio, ¿no? Sí, no, con el precio y luego que empiezan medio fallando y luego que ya le van ajustando ciertas cosas y le meten unos upgrades así. Exacto, exacto. Entonces, bueno, quizá el FIFA 21 capaz que no lo llegue a comprar. También el FIFA 20 esperé demasiado para comprarlo. No fue que lo compré cuando salió. Y bueno, ahí vamos a ir viendo. Como te digo, siempre fui a jugar y siempre me gustó competir, ya sea con amigos para joderlo, después darle eso a mi hijo, comentarios así. Siempre me gustó el FIFA. ¿Y qué tanto cambia el jugar con amigos a jugar ahorita que estás en una liga profesional de FIFA? Un tema competitivo. O sea, a la hora que estás jugando, ¿se sienten nervios diferentes? ¿Cómo te preparas antes en diferencia cuando estás tirándole ahí a un amigo y burlándote de él y todo? ¿Qué tanta diferencia hay que sientas tú a la hora de jugar? Sí, no, hay muchísima diferencia, ¿no? Yo con mi amigo, como te digo, siempre normalmente fui el que siempre ganaba casi todos los partidos. Entonces, cuando yo perdía, como yo ganaba, le empezaba a joder a ellos, ¿no? Dale, dale, es un desastre, sos mi hijo, te gano todo siempre, etc. Y cuando perdía, ahí sí, es que me agarraban todos para la joda, era todo en mi contra, ¿no? Ya cuando iba perdiendo y me decían, faltaban 10 minutos para terminar, me decían, ay, va a perder, ay, va a perder. Ya empezaban como... Ahora es el rival a vencer. Entonces, bueno, en esos momentos me daba lo mismo, digamos, nervios, o no sé cómo llamarlo, que cuando jugando la liga, porque era, no puedo perder, y me empezaba a poner un poco nervioso, y bueno, acá también, jugando la liga, como un partido complicadísimo, como el de ayer contra Monterrey, que iba perdiendo y sabía que él era un buen jugador, entonces ahí también me puse un poco nervioso. Hasta el 86. Había empezado a tocar, él había empezado a tocar hacía tiempo, entonces ahí digo, ¿y ahora cómo se la saco? ¿Y cómo hago un gol? ¿Y cómo hago otro? Y obviamente yo quería hacer otro más para ganarlo, pero bueno, se vive de la competición acá, al representar al club, como te decía, y que lo pasan por la tele y que todo el mundo lo esté viendo, te genera otra ansiedad antes de jugar. Sí. Y me imagino, Nico, que en el tema ese que hablas del club, pues para el club independientemente de que sea un torneo nuevo, de exhibición, pues es un logro que me imagino busca, porque ser los primeros campeones de un torneo que se acaba, pues también independientemente de que la cancha sea virtual, me imagino que en el club ahí el mensaje es de que se quiere ganar, ¿no? Sí, 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 totalmente. A mí, cada vez que voy a jugar, siempre ante el partido, el mensaje de los directivos, de alguno, ¿no? Tenés que ganar, o después del partido, no se da mucho de tenés que ganar después del partido, siempre felicitaciones, hasta el presidente también me ha escrito algún mensaje felicitándome. Entonces es algo que el club lo toma también serio y por eso a mí me hace tomarlo tan serio también, ¿no? Ya que obviamente en lo personal, como siempre digo, odio perder en todo, entonces trato de jugar a ganar todos los partidos y obviamente, como decís, salir campeón con el club en el primer torneo que se hace es algo muy lindo para el club, para los aficionados también, entonces yo lo tomo como mucha competencia por el club. Oye, Lico, dentro de tus compañeros ahí del León, ¿quién, ya confiésanos, quién es tu hijo? Me imagino que juegas en concentraciones o después de entrenamientos, ¿quién es tu cliente ahí del equipo? No, vos sabés que nunca, nunca habíamos jugado, nunca, si bien no habíamos dado alguna manija que otra con algún compañero, como con Fazi, con Gil Burón, uno, como te decía, con Gil me tocó concentrar en un partido, entonces le decía, pa, tendría que haber traído el play y así jugábamos y me decía, no, que te gano, que no sé qué, le digo, no, no tenés chance. Empiezan las amenazas, empiezan a hablar, pero todavía no. Amenazas previas, ajá, claro. No, nunca jugamos ni en concentración, que yo sepa, nunca vi a nadie llevar play, en las concentraciones que yo estuve, siempre fue tomar unos mates con varios y hablar y escuchar música, pero no mucho de play. Pues se me hace que tú vas a tener que empezar a poner esa tradición. La tradición, claro. Y después de esto, el León va a tener que poner a trabajar a su equipo, porque, ¿qué tal que tú te me lesiones, hay un dedo, que te machuques o algo, ¿y quién le va a seguir con esto? No llame a la desgracia. No, no, pero hay que estar preparados en el equipo. Yo estoy seguro que Iván Rodríguez, que es el otro que iba a jugar con esto de que está, supuestamente está entrenando, porque la verdad no he hablado con él. Creo que, bueno, él, si me pasara algo que no puedo jugar o algo, creo que él lo va a hacer de buena forma. Ok. ¿Y tú vas a jugar, Nico, hasta que tú digas o cómo es el rol, no hay rol ahí, o sea, tú elegiste y el club te da la oportunidad y tú sigues jugando o algún momento se rota o cómo es ese rol? Porque pues igual uno nomás ve que llegan ustedes ahí al juego y están como ese, Nico. No, la verdad que a mí ya el de prensa, el director, que Gabriel ya me dijo que es el que maneja todo el tema del campeonato, fue el que me dijo vos seguís jugando nomás, tranquilo, ya vas a estar fijo. Creo que, bueno, iré a jugar yo los partidos y si en algún caso pasa algo, como decía, jugaría Iván, pero la verdad que, bueno, Iván tampoco es que me dice ah, dejame jugar, pues sí, obviamente, si me dice pa, yo quiero jugar, sí, jugá tranquilo, yo estoy jugando porque el club me pide que juegue, que juegue y obviamente porque me gusta, pero tampoco. y es divertirse también, es divertirse, es relajarse en un momento de encierro, de tensión, pues encontrar estos momentos. No sé qué tanta diversión porque lo que te digo yo, ayer pasé todo el día re caliente por el partido, pero re caliente, que no quería saber nada de FIFA, le di el control a mi amigo para que juegue él al juego que quisiera, porque no podía creer, porque me había sentido superado en el juego, que no había sido ¿qué te falló? ¿qué te falló, Nico? ¿qué fue lo que falló en relación? Yo vi el de Morelia y no, le pusiste un baile a César, pero aquí, ¿qué crees que te falló? ¿que te empezó a cobrar factura al juego? Yo creo que lo que me complicó demasiado fue que cuando arrancó el partido me hizo un gol, entonces ya jugó con el resultado a favor él, ya como te decía, tenía la pelota y jugaba más a tocarla y no tanto a atacar él, entonces hasta que yo dejara espacio al salir a presionar, quizás si el partido iría 0-0 o iríamos empatado, él iría más a buscar el gol y dejaría más espacio para yo jugar y entonces me complicó bastante eso, obviamente los nervios de ir perdiendo y decir tengo que hacer un gol para ponerme de nuevo en partido y bueno, jugar muy apurado por los nervios de querer hacer un gol, de que el juego pasa muy rápido, entonces creo que eso fue lo que me complicó el tener el resultado en contra desde muy temprano. Oye Nico, sabemos que para los jugadores de FIFA existen, al igual que en el fútbol real o no virtual, en el FIFA existen diferentes estilos de juego, diferentes estilos de jugadores, existe el burlón, el que está regateando, el que está tocando mucho para hacer enojar al rival, está el que juega por las bandas muy rápido, está el que le gusta estarse llevando gente casi adentro del área, ¿cuál es el estilo que sientes tú que te define a ti? Si tuvieras que dar el perfil de Nico Sosa jugando al FIFA, ¿cómo te describirías? Yo creo que me describo serio y no de nunca de burlar al rival, de ir ganando y hacerle pavaditas para que él se enoje, es como, no me caracterizo por eso, porque la verdad que... O sea, lo contrario a Sabalai. Claro, totalmente. Yo, cuando voy ganando siempre trato de ir a hacer más goles todavía, me caracterizó, creo que sería un estilo defensivo que, bueno, cuando tengo la pelota trato de ser protagonista, tenerla, jugar, pero obviamente eso también varía mucho del partido que sea, porque, como te digo ayer, no tenía... Sí, ayer no tenía la posibilidad de tener la pelota y jugar y tratar de buscar el gol porque iba perdiendo y el tiempo pasa así, entonces... Exacto, ese es el tema. No puedes demostrar un estilo de juego, pero cuando juego y está muy parejo el partido, que estamos empatados, trato de yo tener la pelota posesión un poco con lo que es el León en verdad, tratar de tener la misma idea. Y hoy viene un partido este por el liderato, vas contra San Luis y es el equipo que estábamos viendo que menos goles ha recibido, o sea, la vas a tener ahí interesante el duelo, ¿no? Sí, 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 la verdad que va a ser un partido muy lindo porque creo que, no sé, tres goles creo que recibieron ellos o algo de eso, entonces quiere decir que se defiendan muy bien, han jugado los tres jugadores y los tres han jugado muy bien, entonces creo que va a ser, contra el que me toque va a ser un partido muy difícil, pero bueno, obviamente nosotros vamos a ir a buscar el triunfo para tener de vuelta el liderato nuestro y bueno, es un partido muy lindo para que la gente lo vea. Oye, de repente te metes a checar a este va a ser mi rival en dos jornadas, deja ver cómo juega o no. Sí, ¿sabés qué me pasó ahora? En general, normalmente nunca lo hago porque espero a que se haga el partido, el día antes del partido tenemos una prueba de ver que todo te viene, entonces ahí jugamos un amistoso, entre comillas, ¿no? Entonces, ahora me pasó con Cantú como sabía que él jugaba muy bien, que había goleado los partidos que jugó y dije, bueno, me voy a fijar a ver cómo es el estilo de él, pero bueno, fue un partidito nomás, o sea, adelantando también, tampoco es que estaba así mirando todos los detalles, pero sí, trato de, cuando sé que es muy bueno el rival, trato de ver algo porque, porque bueno, obviamente no puedes regalar nada. Ok. Pero conforme se acerque la fecha de que te enfrentes a mi Atlas, cuidado, porque ahí traemos dos jugadores bastante nivel. Ya veo, ya veo, sí que ahí hay buen nivel, buen nivel, entonces ahí también me voy a tener que prevenir con mirar algún vídeo de algún partido de ellos y ver cómo se maneja. Sí, si llega León a la final, Nico, tú como ya llevamos algunas jornadas, ya se está viendo quién es el bueno aquí, tú sí te ves en la final. Sí, yo por la fe que me tengo de bueno, de cantidad de veces del tiempo que juega el FIFA, creo que tengo muchas chances de llegar a la final, pero obviamente hay que, en la liguilla ahí hay que ver si contra quién toca, hay rivales que bueno, no han jugado todos los partidos como para que también digan, mira, este juega tremendo. Sí, sí. Entonces, ahí es el tema de bueno, tenés que también tener un poco de suerte quizás de que no te toque un rival demasiado fuerte o muy bueno. Ahora, Nico, creo que... A mí me encanta igual, ¿no? Creo que tienes una ventaja sobre muchos otros equipos y creo que la mayoría de que eres el único que está jugando. Entonces, tienes más tiempo de juego, te vas afianzando más al control, al estilo de juego de los demás y creo que ahí León tiene una ventaja sobre muchos otros equipos que están rotando su plantilla frecuentemente. ¿Tú así lo consideras? Sí, 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 totalmente. Aparte, el jugar para los partidos que lo están pasando a la televisión, a muchos quizás cuando no juegan tan seguido le genera un poco de nerviosismo el tener que jugar ahí un poco. Algunos no, ¿no? Pero a muchos le pasa. Entonces, yo creo que, bueno, al jugar varios partidos seguidos para que lo estén viendo todos ya es algo un poco normal la rutina del día también es algo normal. Entonces, creo que llevan una ventaja y obviamente que, como decís, o sea, muchos equipos van variando la plantilla y no pueden, quizás, uno juega muy bien y el otro juega muy mal. Entonces, ahí ya le cambia mucho el resultado del equipo, de los puntos y, bueno, yo creo que ahí tenemos una ventaja nosotros. Exactamente, ¿Cómo surgió el festejo? ¿Cómo fue lo del festejo que ya te inmortalizó ahorita en la isla de Top TV en que haces acá la seña? ¿Cómo fue eso? Me acuerdo que estábamos en Uruguay y yo normalmente cuando jugaba en la realidad, ¿no? Hacía un gol y salía y saltaba siempre y hacía así. Entonces, era tan normal y mi mejor amigo, que, bueno, es el que está viviendo conmigo ahora que se vino, jugando al FIFA, él jugaba siempre con el Bayern. entonces, cuando hacía un gol con Lewandowski, que es uno de los ídolos de él, apretaba la X nomás y, bueno, Lewandowski siempre festeja así, ¿no? Entonces, me decía, este es el festejo que tenés que hacer, este es el festejo. Y, bueno, el año pasado fue ese año justo que me dijo y ese año empecé a hacerlo. Me acuerdo que fue en la tercera fecha contra nacional allá en Uruguay que, bueno, lo hice y ya como que automático y lo hice así y, bueno, obviamente el emoji en WhatsApp que estaba este aquí. Entonces, ahí como que se empezó a volver mucho más normal y ya después me quedó como que una marca mía, ¿no? de hacerlo así y que la gente ya me conozca por el festejo y, obviamente, en el FIFA lo busqué con cuál era que se hacía con cualquier jugador y, bueno, lo empecé a hacer y ya quedó así. Y ya quedó ahí tu marca. Que eso es otra parte, el aprovechar este boom de la liga para identificarte con los fans, para que la gente venga, te busque, te vea y cuando todo esto vuelva a la normalidad seas uno de sus referentes ya en la cancha, ¿no? Me imagino que también ayuda a este tipo de eventos. Sí, 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 totalmente. Yo, lo que decían, bueno, me tocó de gracias al FIFA tener varias entrevistas y, bueno, que me pregunten sobre cosas mías y eso era un detalle que no era mínimo, ¿no? El hecho de que cuando yo llegué y cuando me lesioné mucha gente ya estaba criticando, bueno, cuando me pusieron que yo iba a ser uno de los jugadores mucha gente comentaba ¿quién es Nicolás Sosa? o se va a lesionar en el primer partido o cosas así. Entonces, ahora al ir ganando todo, la gente ya como que me empezó a agarrar un poco de cariño, ya mucha gente, el club también se ha portado muy bien, me ha, entre comillas, vendido muy bien a la gente. Entonces, es algo que para mí es algo muy lindo porque cuando me toque volver ya vuelvo con otra confianza, ya siento como que la gente ya me está conociendo un poco más, sabe que no me gusta perder ni en FIFA, entonces cuando vuelva va a ser algo muy lindo porque mucha gente también comentaba ahora cuando vuelva tiene que ser titular, entonces como que ya te agarran un aprecio por un campeonato de FIFA que bueno, nadie lo esperaba. Exactamente. Pues ahora sí que te agradecemos el tiempo, el que estés aquí con nosotros charlando, vamos a seguir, estamos siguiendo muy de cerca la liga, estamos tratando de... gallo, ya tenemos a nuestro gallo aquí en desayuno de campeones, así que Nico, aquí te vamos a seguir de cerca, aquí todos te vamos a seguir de cerquita para que... Y pues te agradecemos y pues hoy pendientes del duelo por la cima, te agradecemos el tiempo, y pues aquí estamos a la orden mi querido Nico. Bueno, muchísimas gracias, bueno, la verdad que bueno, un gusto estar aquí con ustedes, la pasé muy bien, un placer y bueno, estamos a las orden para cualquier cosa. Ya después de la final y todo, volvemos a platicar Nico, a ver ya que pasa el torneo, la final, ya con tu trofeo aquí así, ya seguiremos hablando de las experiencias. No, como digo, un poco con calma que falta muchísimo todavía el campeonato y no se sabe qué va a pasar, pero bueno, ojalá que así sea que bueno, podamos estar acá hablando del campeonato. Claro que sí, y con un gusto. Te agradecemos, un abrazo, estamos en contacto y nos despedimos, esto fue Desayuno de Campeones, nos vemos en la próxima, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ey, 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 antes de irte, dale like y comparte nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas de nuestras anécdotas, dinámicas y quinielas que tenemos para ti. Sigue nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal